Primero, pues quiero agradecerles a ustedes la presencia al Centro de Innovación Educativa Abaco por esta invitación, para contarles un poquito mi experiencia. Yo no soy experta en pedagogía, yo no soy experta en los temas educativos que han estado hablando hoy, sencillamente desde mi experiencia de clase, desde mi experiencia docente, pues he tenido ciertas aproximaciones junto con el Centro de Innovación Educativa Abaco en la incorporación de tecnología en el aula de clase. Entonces, más o menos eso es lo que yo quiero presentar el día de hoy. Para presentar mi experiencia yo quise hacer una analogía, yo me puse a pensar, bueno, yo, ¿cómo puedo contarles lo que yo he vivido en todo el proceso de rediseño? Yo soy como la versión 2.0 del rediseño porque yo entré en el segundo proceso, llevo más o menos unos tres años trabajando de la mano con Abaco y pues este año tuve una experiencia muy interesante, pude ir a Los Ángeles y visité Six Flags. Six Flags es uno de los parques de diversiones con muchísimas montañas rusas, tiene las más altas, tiene las más largas, las más antiguas, las más modernas y pensando un poco para esta presentación yo dije, bueno, pues, y mi experiencia ha sido muy parecido a lo que yo viví este año en Six Flags. Entonces, por eso mi experiencia yo la he llamado rollercoaster o montaña rusa. Entonces, todo lo que yo les voy a contar, todo lo que yo he vivido estos tres años que he estado con Abaco, más o menos han sido como estar en una montaña rusa. Entonces, pues, analizando un poco la montaña rusa, yo identifiqué que hay como seis pasos. El primer paso se llama la expectativa, que es cuando uno está haciendo fila. Cuando usted está haciendo fila antes de subirse a la montaña rusa, pues usted está pensando muchas cosas, hay muchos sentimientos, pero al mismo tiempo también estamos viendo a las otras personas que están en la montaña rusa. La segunda, los preparativos. Los preparativos es cuando ya tú decides montarte en la montaña rusa y te sientas y comienza toda la instrucción de seguridad y te aferras muy fuerte y luego ya comienza el recorrido y entonces en el recorrido tú tienes los procesos up, o sea, las subidas y luego los down, que son las bajadas. Y en las montañas rusas, que son como las más terroríficas, las de mayor pánico, tenemos estos espacios que se llaman loops, que son como los giros completos. Y después de que uno se baja a la montaña rusa, pues queda un sentimiento de, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, mi proceso en Abaco fue algo muy parecido a eso, entonces se los voy a ir contando. Entonces, lo primero es la expectativa. Entonces, recuerden, de pronto algunos han ido a un parque de diversiones y están haciendo la fila y mientras usted está haciendo la fila puede sentir muchas cosas. Entonces, está la inquietud, el nerviosismo, la indecisión. Para aquellos que son más valientes, pues está la alegría, la euforia, la ansiedad. En el caso mío, yo soy del tipo nervioso. O sea, que cuando yo estoy, antes de comenzar, estoy pensando, no, yo como que más bien me arrepiento. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y algo muy interesante es que mientras uno está haciendo la fila, usted también puede ver a los que ya están montados en la montaña rusa. Ya los ve usted de cabeza, ya los ve gritando, y entonces ahí usted dice, bueno, pero ¿y ahora qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues, en el proceso de rediseño fue algo parecido. Yo les contaba, yo soy versión 2.0. O sea, que cuando yo comencé el proceso de rediseño, ya había un grupo de profesores que era pequeñito, pero que ellos ya habían estado en el proceso de rediseño. O sea, que yo, desde mi perspectiva de pensar si lo hacía o no lo hacía, los podía ver a ellos de cabeza, dando vueltas allá, montados en el rediseño de su asignatura. Pues, muchos sentimientos tenía yo antes de comenzar el proceso. Por un lado, pues, yo estaba como haciendo ciertos, sopesando ciertas cosas. Siempre he sido una fanática de la tecnología, me gusta muchísimo. Yo digo que yo soy una medio nerd, medio geek. O sea, me gusta mucho la tecnología, soy muy cacharrera, busco nuevas cosas. Y en mis clases normalmente venía incorporando ciertas tecnologías. Pero, por el otro lado, lo hacía de una manera también muy tímida, lo hacía de una manera muy esporádica, con la buena intención del docente, pero no sabía si eso estaba o no estaba funcionando. Cuando muestran todo el tema del rediseño, pues, me pareció muy interesante, pero nuevamente entra el nerviosismo, la inquietud. ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? Y por el otro lado estaba pensar también que, uy, eso se ve que hay que dedicarle mucho tiempo. De pronto hay que estar revisando mucho material. O sea, puede ser un proceso muy fuerte. Entonces, eso estaba antes de comenzar. Seguidamente, pues, viene la parte de los preparativos. Usted en la montaña rusa ya ha decidido montarse. Ya cuando usted está ya sentado, le dan las indicaciones de seguridad, le ponen el cinturón. Pues ya usted ya no puede decir ahí, ya me arrepiento, no, ya usted está listo. Y digamos que el proceso que uno hace es, si es del tipo miedoso, así como yo, pues sujetarse fuerte. Usted se agarra de la barra de seguridad. O en el caso mío, pues yo siempre me agarro fuerte del brazo de mi esposo, del brazo de mi hermano, que son los que se hacen al lado. Entonces, en el proceso de rediseño, también tuvimos unos preparativos. O sea, yo ya tomé la decisión, dije, listo, sí, me voy a meter en esto. Y digamos que las indicaciones de seguridad no las dieron en el diplomado en competencias básicas en TIC. Entonces, digamos que ahí era un proceso donde, listo, yo podía conocer nuevas aplicaciones, conocer nuevos software, conocer nuevas herramientas. También me dio la oportunidad de volver a revisar algunos que ya conocía, pero que los podía ver de una manera distinta. De pronto los estaba viendo de la manera tradicional, como se veía. Todo el mundo los venía utilizando. Esta vez yo los pude ver de una manera diferente. Porque tenía un espacio, y tenía un espacio en el cual también podía compartir con otros compañeros que también estaban haciendo el diplomado. Entonces, podíamos entre todos comenzar a compartir experiencias y a decir, oiga, vea, esto lo podríamos utilizar así. O inclusive, yo ya lo he hecho de esta manera. Pero lo importante es que no fue solamente un componente de aprender herramientas, sino que estaba el otro lado, que es el tema pedagógico y el repensar el rediseño. Eso me pareció mucho más interesante porque fue un espacio de reflexión. Realmente fue un espacio donde nosotros comenzamos a mirar el contenido de la asignatura y a definir lo que de pronto la doctora Cecilia hablaba antes, el tema de las grandes ideas y los entendimientos perdurables. Eso a mí me impactó mucho. Esos dos conceptos a mí me impactaron mucho. Mi asignatura, la que yo decidí para el rediseño, es una asignatura sumamente conceptual. Es una asignatura que comienza la línea de las auditorías en el caso de la formación de los contadores. Y es muy teórica, es supremamente fuerte en temas de teoría. Pero sin embargo, en los contenidos nos dábamos cuenta de eso, que tenía muchos contenidos. Y eran muchos los conceptos, eran muchas las cosas que queríamos abarcar en el curso. Entonces, cuando comenzamos a repensar, y a mí me dieron el concepto de la gran idea, pues a mí me surgieron como diez grandes ideas. Porque yo dije, todo es importante. Y el estudiante no se puede ir de este curso si no aprende esto, 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 y antes se me quedan por fuera más cosas. Y ahí el proceso, el acompañamiento pedagógico, es muy importante. Porque nos decían, bueno, listo, chévere que pienses tus diez grandes ideas, pero ¿será que sí son todas necesarias? Y entonces volví a uno otra vez al proceso de reflexión, a volver a analizar. Entonces, bueno, ya está tan bien, la puedo de pronto ver de esta forma. Entonces, la unimos con otra, y me quedaron seis grandes ideas. Y entonces, yo ya contento, hice una depuración grandísima, porque imagínense, de esos contenidos grandes, a solamente diez grandes ideas, y luego ahora seis, pues ya avancé. Entonces, volví otra vez a la oficina de Abaco, y otra vez con el acompañamiento pedagógico, me dicen, ven y no lo puedes volver a repensar otro poquito. Y en ese repensar, finalmente, este curso quedó con dos grandes ideas. O sea, de tener diez, de tener un contenido gigante, eran dos grandes ideas. Porque eran de esos temas básicos, claves de los cuales el estudiante no podía irse del curso sin ellos. Y de esas grandes ideas se desprendieron cuatro entendimientos perdurables. O sea, realmente mi curso se centra en eso. Dos grandes ideas y cuatro entendimientos perdurables. No más. Claro, en un principio, para uno, es como si me dijeran que le estoy cortando una cantidad de contenido, y yo creo que es supremamente importante que el estudiante lo sepa. Pero, sin embargo, nos dimos cuenta que acá lo que hacíamos es que estábamos integrando muchos de esos contenidos. Y el estudiante realmente se estaba yendo muchísimo mejor preparado. Otra cosa que yo pensé acá, y que más adelante lo voy a mostrar, es que, pues digamos que el contenido era importante, pero también era mucho más importante el desarrollo de ciertas competencias o de ciertas habilidades del estudiante. O sea, yo no quería que solamente se llevaran la idea o se llevaran el concepto, sino que ojalá ellos pudieran hacer o volver realidad esas ideas o esos conceptos. Entonces, todo este conjunto de esas herramientas con este tema pedagógico de las grandes ideas y de los entendimientos perdurables, pues fueron los que me dieron a mí las herramientas y de ahí fue donde yo me sujeté. O sea, ya voy a comenzar mi proceso y yo me sujeto fuerte de estos conceptos que estoy manejando acá. Y también me sujeté fuerte del brazo del asesorábaco que estaba en ese momento a mi lado. Bueno, cuando una montaña rusa inicia, normalmente comienza con una subida. Y después de esa subida, ahí sí es que lo dejan a uno descolgar y las vueltas y los giros. Pero esa subida es un momento crítico. Es un momento crítico porque muy poquitas montañas rusas lo hacen de manera rápida. Normalmente es lento. Entonces, el sufrimiento como que es más fuerte. Hay muchísimo vértigo y hay muchísima ansiedad porque uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar más adelante. Y más o menos así comencé el proceso yo. Entonces, yo no tuve un solo momento de subida. Yo digo que en el proceso de rediseño tuve varias subidas. Entonces, voy a contar un poquito varios de mis momentos de ir subiendo. El primero fue, bueno, listo. En el tema pedagógico y en el tema de contenidos ya estaba resuelto algo. Tenía yo dos grandes ideas, cuatro entendimientos perdurables y la idea era comenzar a buscar herramientas, a buscar ciertos recursos para yo poder comenzar a generar este que en ese momento era el contenido en paqueticos Scorm que nos ayudó a generar Abaco. Yo, aunque soy muy fanática de la tecnología, pues no soy programadora experta. Por lo tanto, ahí fue un acompañamiento total por parte de Abaco porque ellos eran los que diseñaban la forma de cómo iba a ser presentado el contenido. Ellos empaquetaban la información y me la ayudaban a subir a mi plataforma Moodle. O sea, yo me encargaba era de manejar todo el tema de lo que iba por dentro. Algo que sí para mí ha sido muy importante es el tema visual. O sea, yo siempre, y les digo a mis estudiantes, vea, el diseño es muy importante. Entonces, en ese tema de diseño con mi asesor Abaco yo le decía, mira, yo quiero que la letra sea una letra que el estudiante la vea y sea agradable, que los colores sean colores que ellos los vean y los puedan leer de forma más clara, que ojalá tenga imágenes o tengan íconos, que ellos entiendan que si el trabajo es grupal, el ícono me muestre que es un trabajo grupal. Entonces, en ese sentido, con el asesor estuvimos trabajando mucho también más fuerte en el tema de diseño. O sea, quisimos mejorar mucho el tema de diseño. Y se generaron los paquetes o los contenidos SCORM. Entonces, mi clase presencial tenía el apoyo de estas herramientas virtuales y los estudiantes pues entraban a la plataforma Moodle, en la plataforma Moodle se desplegaba su contenido, su paquete SCORM y de ahí pues ellos comenzaban a acceder a lo que habíamos visto en la clase, las actividades que ellos tenían que hacer, por ahí mismo subían sus tareas. O sea, hasta ahí todo parecía pues bastante interesante y para mí, como estaba en el proceso de diseño, pues era un momento porque yo tenía la ansiedad de saber cómo iba a funcionar eso con los estudiantes. Porque estaba hasta ahora en el diseño. Entonces, bueno, yo sigo en el proceso de diseño. Pero en ese momento pasó algo interesante y es que buscando recursos me di cuenta que de pronto los recursos como yo los quería no estaban. o sea, habían lecturas muy chéveres, habían videos muy interesantes, pero tal cual de pronto el recurso como yo decía a mí me parecería chévere que esto fuera así y fuera de esta manera, no estaba. Entonces, ahí fue el proceso nuevamente de sujetarme muy fuerte de las herramientas que ya había aprendido, de las herramientas que yo conocía y comenzar a diseñar recursos por mí misma. Entonces, por ejemplo, en el diplomado nosotros pues claro habíamos visto YouTube y entonces uno entiende cómo funciona YouTube y ellos nos ayudan para que nosotros creemos nuestra cuenta y uno comienza a subir un video. Entonces yo dije listo, hay videos que yo puedo hacer, pues yo no soy así como muy histriónica y demás, pero yo puedo hacer un video. Entonces por lo menos yo diseñé un videíto, cogí una libreta de apuntes, comenzaba a dibujar el contenido, iba pasando las hojas, iba tomando una fotografía a cada una de las hojitas, ya después se me ocurrió entonces comenzar a recortar, hacer recortes en las hojitas y iba señalando los temas importantes y se desapareció una información y volvió a aparecer, pero eso yo no me di cuenta que se podía hacer sino hasta cuando lo estaba haciendo, realmente. Y con eso monté un video, entonces puse el primer video, me puse a editarlo, ahí con las herramientas muy con lo que uno medio sabe, nada de conceptos avanzados, muy sencillo y subí el video a YouTube. Entonces me pareció interesante, yo dije, esto es chévere, pues vamos a ensayar otro. Y entonces ya comencé en la producción de recursos propios. Y lo mismo pasó con las otras herramientas que ya conocía, entonces, ah, listo, como mi clase es presencial con apoyo virtual, pues yo tengo que hacer, por ejemplo, presentaciones en PowerPoint. Entonces yo hago las presentaciones para mis clases y las diseño, ahora ya en el curso, en el diplomado nos habían enseñado un poco que las presentaciones deben ser más dinámicas, con poco letra, muchas más imágenes, textos, más grandes, colores, y entonces con eso yo comenzaba a montar mis presentaciones y las iba subiendo también en otra plataforma, en Slideshare las comencé a subir. Y miraba otras herramientas que ya las venía utilizando, ay, todo el mundo en ese momento, recuerden que esto es hace tres años, en ese momento Prezi pues era, ah, súper chévere porque le daba uno la vuelta y giraba y entonces yo comencé a mirar Prezi y decía, bueno, pero cómo más lo puedo yo utilizar y terminé haciendo unas presentaciones que al final fueron muy, muy, muy chéveres con los estudiantes y eran muy interactivas también para ellos con contenidos claves, con contenidos muy claves. Entonces lo interesante acaba este momento era nuevamente la ansiedad de poder conocer y esto, qué impacto iba a tener después en mi clase. pero para mí fue importante era porque estaba superando un miedo y era el miedo a generar recursos propios. Mientras pasaba esto los estudiantes todavía no estaban en el curso porque el proceso con Abaco se hace el rediseño antes de, o sea, debo tener el curso completo para poder entrar con el estudiante. Pero ya en ese punto yo tenía montados muchos recursos en la web y comienzo a recibir comentarios de profesores, de estudiantes, no solamente de acá de Colombia sino de otros países. Ah, y el video, uy, súper chévere la explicación, ¿cuándo vuelves a subir más videos? Y entonces ya para mí fue como oh, sorpresa, yo no pensé que esto fuera a pasar. Yo lo estaba haciendo pensando para mis estudiantes, para mi clase, para la que tengo acá en la Universidad de Ibagué. Yo no estaba pensando que esto fuera a tener mayor trascendencia, no pensé que alguien más se fuera a dar cuenta, salvo a mis estudiantes, cuando yo se los fuera a mostrar que yo estaba haciendo cierto tipo de recursos. Entonces, eso también para mí fue muy interesante. Y sucedió un tercer momento up. Claro, en la metodología de las grandes ideas y los entendimientos perdurables, pues los contenidos yo los estaba gestionando muy bien, pero a mí me quedaba toda la inquietud del tema de las competencias, del desarrollo de más competencias para mis estudiantes. Entonces, yo llegué a la oficina de Ibagué y les dije, oiga, yo tengo una idea para desarrollar un juego de rol que sea con apoyos tecnológicos, que sea virtual. Entonces, pues ellos, bueno, ¿y de qué se trata? Entonces, yo les comencé a contar más o menos de qué se trata mi idea y esto es una pequeña visión de lo que finalmente generamos. Entonces, ¿qué era el juego de rol? El juego de rol era una empresa. Esta empresa, los cuadritos que ustedes ven arriba suponen las diferentes oficinas que tiene la empresa. Entonces, tiene una sala de juntas, una oficina de asesoramiento técnico, una oficina de talento humano, una oficina de resolución de conflictos, bueno, tenía varias oficinas. Y la idea era que los estudiantes podían entrar a cada una de esas oficinas y desarrollar las actividades que estaban ahí propuestas. Eso fue, en principio, lo que yo llevé como idea para Abaco. Entonces, mi asesor de Abaco me dijo, oye, pues está interesante que eso me pareció también algo muy positivo y es que no fue como, bueno, entonces tú estás haciendo el rediseño y te tienes que quedar solamente con eso. No, o sea, si yo llevo una idea, pues entonces exploremos esa idea. Me parece muy interesante, miremos cómo la podemos desarrollar. Entonces, me dan el vía libre, él me ayuda a montar un poco como la presentación y ya comienza a evolucionar y ya comienza a evolucionar la idea. Entonces, en esta idea, para mí, cada una de esas oficinas representan una competencia específica que yo quería desarrollar en el estudiante. Entonces, en la sala de juntas nosotros decíamos, bueno, normalmente, ¿qué pasa en la sala de juntas de una empresa? Es donde se exponen ciertos casos o situaciones y también donde se toman ciertas decisiones. Entonces, la competencia que yo esperaba que desarrollaran cuando entrara el estudiante a la sala de juntas era esa. y los casos que se planteaban en cada una de estas salas estaban orientados al desarrollo de esa competencia. La oficina de asesoramiento técnico para este juego específico pues era donde llegaban los casos de las empresas reales. Entonces, llegaba un caso real ahí y ellos como empleados de la empresa deberían solucionar el caso. Entonces, ahí yo quería que ellos manejaran unas competencias más de acercamiento a la empresa y de resolución de trabajo y sobre todo de trabajo en equipo. La oficina de talento humano pues en una empresa de talento humano se encarga del bienestar de los empleados y ese bienestar incluye también temas como capacitación. Entonces, claro, ¿se acuerdan que yo había recortado mucho contenido? Entonces, yo decía, bueno, si ese contenido al estudiante le parece interesante pues yo se lo voy a dejar en todo caso acá y que él lo trabaje como si fuera un proceso de aprendizaje más autónomo que él dice, yo quiero ese tema auditoría forense me parece chévere entonces yo voy a meterme allá y veo todo el contenido y aprendo porque quiero aprenderlo no porque me tocó. Y, bueno, la otra oficina tenía que ver con los temas propios de lo que estábamos trabajando en la clase. Aparte de esas cuatro oficinas teníamos otra ventanita que se llamaba progreso. En la ventana progreso mostrábamos cómo iba cada uno de los estudiantes durante el juego de rol. Para el desarrollo del juego de rol lo que le decíamos a cada estudiante en la clase era, oye, tú eres el empleado de esta empresa. Cuando tú entras tú eres un empleado y tienes el nivel más bajo. Pero en la medida que vayas realizando actividades pues tú vas a ir subiendo. Entonces teníamos diferentes rangos. Entonces ellos entraban como un empleado normal, el empleado normal se llamaba el auxiliar y ellos comenzaban a subir. Entonces se convertían en un auditor junior, un auditor senior, un gerente de proyecto y puedan llegar hasta ser socios de la firma de esta empresa. Y eso fue muy interesante porque, y yo no lo pensé, o sea, en mi idea inicial yo no pensé eso, pero fue muy interesante porque cuando ya lo pusimos en ejecución los estudiantes ellos mismos se preguntaban oye, ¿y tú qué eres? No, es que yo soy auditor junior. Ah, no, pues yo estoy por encima suyo. O sea, que para la próxima actividad muy probablemente yo le tenga que dejar este trabajo. Y había unos que decían no, es que mi meta es ser socio en la empresa. Voy a trabajar mucho para poder llegar a ser socio. ¿Y cómo hacían ellos para poder avanzar? Resulta que esta actividad no era obligatoria de clase. O sea, esta actividad no la hacíamos en el salón de clase, sino que era una actividad extra clase y lo que yo hacía era como un seguimiento y al final pues otorgábamos una calificación. Pero realmente no era una actividad directamente de clase, era una actividad extra de ellos y cuando salía una semana de un juego de rol ellos tenían la oportunidad de escoger si entraban a una sala o entraban a dos o entraban a las cuatro. O sea, ellos mismos ponían como la velocidad de su trabajo. Entonces, el que quería ser socio pues él decía no, yo entro a todas las salas, hago todas las actividades porque mi idea es comenzar a subir en esta empresa. Y otra cosa que llamó mucho la atención fue finalmente un diseño que se hizo a través de los videos en GoAnimate. Entonces GoAnimate era una plataforma que nos permitía hacer videos de manera sencilla pero la versión libre era muy limitada. Entonces, vuelvo yo otra vez a la oficina y les digo oigan, miren, tengo esta herramienta me parece interesante pero será que ustedes me pueden comprar la licencia pues porque yo necesito para mis videos y pues otra vez esa como buena disposición y me dicen sí, listo, compramos la licencia, me dieron la licencia libre y me fui yo a crear mis videos. En la creación de videos fue muy chévere porque era crear personajes, realmente lo que yo estaba creando era cada uno de los personajes que iban a estar en la empresa y en la empresa pues estaba el gerente, el gerente era un señor ahí como muy gruñón pero estaba otra persona que se llamaba Soledad que Soledad era como la que les contaba siempre que era lo que estaba pasando y para mí era muy chistoso verlos después a ellos en clase hablando. Entonces, ay, vengo, y usted sí, ya escuchó lo que dijo Soledad en la oficina de Talento Humano que tenemos que ir a visitar a Esperanza que es la secretaria para que ella nos diga. Entonces, era muy interesante verlos a ellos interactuando y sobre todo de algo que no lo estábamos haciendo en clase, era algo adicional, era un trabajo adicional que ellos estaban haciendo fuera de la clase. Entonces, digamos que para mí esos tres momentos fueron mis momentos app. La creación del contenido de los paquetes Score, luego el pensar, el diseñar mis propios recursos y este tercero que ya era crear algo diferente y algo diferente pensando en que el estudiante desarrollara unas competencias muy propias y unas competencias que le sirvieran sobre todo pensando en el mercado laboral. Pero después de todo momento app, después de que uno suba en la montaña rusa, pues viene el down, que son las caídas. En las caídas normalmente, pues yo soy de las que gritan ya no quiero más, bájenme de aquí, y hay un momento de pánico, muchísimo temor. Pues en el mismo diseño, aunque pareciera que todo era felicidad, yo también tuve los momentos down. Y los momentos down para mí tuvieron que ver con la cantidad de tiempo y la cantidad de recursos y la cantidad de información y la cantidad de material con la que yo estaba lidiando para poder hacer mi diseño. Entonces, pues sí, ese juego de rol suena súper chévere, pero es que yo me estaba comprometiendo que cada dos semanas tenía que entregar cinco videos de GoAnimate donde tenía que montar, entregárselos a mi asesor de Abaco para que él me lo montara en la plataforma, pero para yo poder hacer esos cinco videos tenía que diseñar cinco guiones, buscar el contenido y los materiales que soportaran cada una de las temáticas que estaban trabajando, diseñar las actividades de evaluación, diseñar las rúbricas para poder hacer la evaluación de esas actividades, o sea, era mucho trabajo y pues al mismo tiempo tenía los contenidos de los paquetes SCORM y tenía también mis actividades de clase normal y las actividades de extensión en la universidad y las actividades de investigación, o sea, realmente fue muy, muy, muy pesado y en esos momentos cuando estaba en lo más pesado del trabajo, entonces yo me decía ¿y yo por qué me subí en esto? ¿y yo por qué me monté en el rediseño? y entonces me acordaba que cuando tomé la decisión antes, pues yo decía es que yo quiero mejorar un poco la forma como se enseña esta materia porque es una materia muy pesada, yo sé que se puede hacer de una manera distinta y pensaba en mis estudiantes y yo decía ellos yo sé que en algún momento me van a decir ah, profe, esto probablemente podemos mejorarlo pero fue una forma diferente de hacer las cosas, entonces como que esos momenticos me daban el aliento para yo querer continuar con el trabajo pero si fue muy pesado esto fue solamente el diseño entonces ahora lo que venía era más interesante y fueron los momentos up y los momentos down con mis estudiantes o sea ya teniendo listo mi curso pues ahora comienzo yo a la aplicación del curso y comienzan muchos momentos up y muchos momentos down o sea muchas subidas y muchas bajadas con los estudiantes porque ya era la aplicación real y ya era ver la retroalimentación de ellos y ya era verlos a ellos en clase hablando sobre lo que nosotros estábamos haciendo entonces en un principio como yo fui versión 2.0 el rediseño todos los estudiantes estaban un poco reacios al uso de la tecnología sin embargo cuando ellos comenzaron a ver que esto hacía más dinámica la clase que era más fácil para ellos porque tenían ahora el contenido en todo momento en sus casas y en cualquier lugar podían acceder a el repasar yo soy de las que le pongo a las presentaciones muchas imágenes y yo decía no de pronto ellos van a llegar a la casa y van a repasar y ven todos esos dibujos y no se van a acordar pero fue al contrario como que esas imágenes o esos dibujos o esas palabras claves que yo les dejaba les daban ahora como la pista de dónde era que tenía que comenzar a estudiar y ellos volvían a recordar todo el tema entonces fue antes mucho más interesante yo era de las que decía siempre en OWS me va a tocar hacer la presentación y hacerles un texto de apoyo para que se acuerde de lo que vimos en la clase pero el nivel de atención con ellos subió tanto que realmente con la misma presentación con los mismos dibujitos con las mismas palabras claves ellos recordaban y el nivel de recordación de conceptos que eran muy avanzados se aumentó muchísimo en los estudiantes entonces en esos momentos verlos a ellos hablar verlos a ellos discutir sobre la clase para mí eran esos momentos donde vamos bien pero también tuvimos momentos down porque esto no todo fue color de rosa entonces en los momentos down cosas muy parecidas a lo que contaba Cecilia Hoy y la doctora Cecilia Hoy sobre los MOOCs pues yo pensaba en los tiempos y yo dejaba un trabajo y decía no ellos esto lo hacen en dos días y pum dejaba la plataforma y a los dos días que se cierre y no pueden entregar el trabajo y a veces uno piensa no pues que se cierre a las 12 de la noche ay pues el estudiante a las 11 y 58 está subiendo el trabajo yo decía después me ponía a pensar pobrecito los estoy haciendo yo trasnochar para que suban el trabajo entonces ahí ya comienza uno a reflexionar sobre otras estrategias o sea manejar otras formas distintas con ellos para que incorporen todo el tema de TIC y para que el manejo de la plataforma no se les vuelva en una carga porque en un principio ellos pensaban eso ellos decían no es que el manejo tenemos la clase presencial y el apoyo es con la plataforma antes más trabajo o sea voy a terminar haciendo más cosas pero finalmente ellos reconocían que era mucho más fácil tenían los contenidos en todo momento podían acceder a lo que otros compañeros hacían y conocer lo que otros compañeros hacían que al parecer antes eso era como vedado entonces yo hago lo mío pero entonces no se lo puedo mostrar a nadie más no acá era sí yo quiero conocer antes lo que hace mi otro compañero y de pronto reforzar lo que yo estaba haciendo porque yo lo había entendido de una manera y lo entendió de otra bastante interesante entonces eso fue muy 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 chévere y en el caso del juego de rol yo creo que las experiencias más chéveres estuvieron ahí tanto de cosas buenas como de cosas malas porque con el juego de rol realmente vimos como los estudiantes mejoraron muchas competencias yo por lo menos esperaba que ahí me había una oficina donde nosotros diseñábamos casos reales y yo decía no esta es la que menos van a querer ellos entrar porque realmente los casos que colocábamos eran bastante complejos y había que hacer muchos pasos para poderlos desarrollar y finalmente fue la que en la que más trabajo teníamos de los estudiantes y eso me demostraba que ellos finalmente sí quieren y finalmente sí pueden hacer muchas cosas y nosotros como docentes a veces pensamos ay es que ellos no les gusta leer ellos no les gusta escribir ellos no les gusta tal cosa y son de pronto preconceptos que nosotros tenemos pero no siempre es verdad el estudiante sí es capaz de leer y ahí me daba cuenta porque yo dejaba casos con cosas que ellos tenían que después buscar un material de apoyo y eran lecturas largas y ellos aún así con el deseo de resolver el caso de saber qué era lo que pasaba hacían la lectura otra cosa que para mí fue muy importante es que los conceptos los pudieran aplicar entonces para mí el tema de que ellos puedan diseñar cosas es muy 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 importante entonces en el diseño de cosas yo les daba ciertas instrucciones pero les decía ahora usted tiene que hacer este tipo de actividad diseñar un material diseñar un programa para aplicar por lo menos en esta clase que era de auditoría y al final revisábamos los trabajos y uno siempre como la la idea que uno tiene es que el estudiante lo primero que va a hacer es ir a buscar en Google para mirar a ver cómo lo copia y poderlo entregar pero como los casos que nosotros colocábamos eran como tan únicos pues la respuesta era difícil encontrarla directamente en Google o sea no la iban a encontrar de pronto encontraban pistas pero la respuesta o el diseño lo tenían que hacer muy ajustado a lo que nosotros les estábamos pidiendo y ahí también me di cuenta que el estudiante en el diseño también explora muchas cosas y en la medida que uno le comienza a mostrar a ellos cositas ellos también comienzan a hacer cosas mucho más interesantes yo siempre les decía a ellos vea este tema visual es muy importante recuerden hay que ser innovadores nosotros los auditores y los contadores no nos ven como pues los más divertidos del mundo pues entonces hagamos que lo que nosotros presentemos sea muy bueno que tenga elementos visuales muy importantes mucha recordación y ellos comenzaron a incorporar todo eso de lo que veíamos en clase en los mismos trabajos lo estaban mostrando entonces para mí eso fue pues bastante interesante los momentos loop en una montaña rusa se dan cuando hay un giro hay un giro completo y en ese giro nosotros quedamos de cabeza cuando estamos de cabeza normalmente tenemos otra perspectiva de las cosas entonces para mí en el rediseño yo ya he entrado a lo que yo llamo el momento loop la primera parte mis momentos up y down fueron el rediseño de hace tres años y fue lo que estuvo funcionando durante algunos semestres en auditoría pero ya no es mi curso de auditoría mi curso de auditoría está más o menos en algo como esto ¿qué pasó? resulta que uno de los de las limitantes en el tema del rediseño era que pues como yo no era experta en sistemas dependía mucho de mi asesor Abaco para poder entrar al paquete Scorm y hacer actualizaciones o sea yo podía mejorar en los recursos pero si yo tenía que cambiar una lectura tenía que ir hasta la oficina Abaco para que me hicieran el favor de cambiarme en el Scorm la lectura y poderla llevar a la clase entonces realmente ese proceso era muy demorado entonces yo dije listo si a mí me enseñaron unas herramientas pues miremos yo qué puedo hacer con esas entonces con las mismas herramientas que ya he aprendido yo comencé a diseñar mis propios contenidos y mis propias formas de presentación del curso entonces por lo menos yo no utilizo en este momento ya paquetes Scorm los contenidos Scorm yo no los uso porque todavía no tengo las competencias tan altas en temas de entrar y modificar aunque pues ya me habían enseñado bastante pero entonces yo comencé a montarlos de una manera distinta algo que tampoco me gustaba del contenido Scorm era que quedaba ahí el empaquetadito y el estudiante tenía que entrar a dar click para que se le pudiera abrir yo siempre decía no, yo quiero que él entre y ya vea todo listo y organizado entonces con las herramientas que ya he aprendido yo comencé a montar cositas así como estas le dije bueno que ellos se vayan de mi clase y me recuerden entonces me tomé fotos yo misma y comencé a montar las fotos donde estoy yo misma haciendo las explicaciones donde yo más o menos voy montando que bueno acá está se ve un poco pequeñito pero la idea es que tienen diferentes pestañas donde ellos dan click y van entrando y se van abriendo ventanas la verdad fue mucho ensayo y error en el caso mío para tratar de de mirar Moodle cómo me podía responder a lo que yo quería hacer y comencé a mirar otras cosas que tenía Moodle y dije ay Moodle viene con una versión de pestañas ve yo no sabía y la monté monté el curso pensando en esa visión de pestañas que me parece que el estudiante lo ve más gráficamente lo ve más fácil de acceder y que se asemeja un poco a como nosotros vemos hoy en día todo el tema de las cosas touch que era lo que yo quería que el estudiante viera entonces en estos momentos loop o en estos cambios de perspectiva ya es mirar que el rediseño ya no fue un rediseño de mi asignatura o sea ya es el rediseño del rediseño del rediseño no de mi asignatura únicamente sino de mi práctica docente o sea lo que yo estoy cambiando ya que en este momento es la práctica docente y no solamente mi curso y eso también lo vemos porque bueno este es mi curso de auditoría el que entró en el proceso de rediseño pero yo ya no solamente tengo temas de TIC en mi asignatura de rediseño sino en las otras asignaturas en las que yo estoy entonces por lo menos ayer en la feria con algunos los pude compartir la experiencia de la integración del Google Earth con el Google Street View para contar unos temas del mundo contable entonces uno dice uy venga pero como así me llevan por un paseo en el mundo y estoy aprendiendo contabilidad o sea eso no tiene como mucho sentido pues sí más o menos lo que se hace es como contar una historia y en el recorrido vamos aprendiendo diferentes conceptos que en una clase normal habrían sido ir al tablero y comenzar a explicarlos o la aplicación por ejemplo de juegos para celular entonces yo no los diseño porque no tengo la competencia para diseñar un juego todavía pero sí puedo encontrar o cacharreando encuentro unos juegos que permiten que uno los personalice al personalizar el juego pues ahora sí yo puedo utilizar eso mismo y aplicarlo para mi clase la doctora Cecilia hablaba hoy del tema digamos de las ruedas de la fortuna y uno conoce aplicaciones hay muchas aplicaciones para celular para tablets que permiten eso permiten que ya está creada la rueda de la fortuna y lo único que hace es personalizarla para lo que usted necesite entonces digamos que ya en este cambio de perspectiva ya no es pensar que es mi asignatura rediseñada la que yo tengo que cambiar sino que sencillamente voy a utilizar todas las competencias que yo he adquirido en el manejo de TIC y también esas semillitas que quedaron con pensar las grandes ideas y los entendimientos perdurables y las cosas que yo quiero que ellos sean capaces de hacer en todas mis otras asignaturas y eso es más o menos como el proceso en el que voy yo hoy en día después de que nos bajamos de la montaña rusa pues es un momento de reflexión porque nosotros evaluamos cómo nos fue pero también es un momento de tomar decisiones será que me subo en la misma montaña rusa pero entonces me hago y yo lo he hecho me hago adelante porque dicen que adelante se siente más o que atrás o en la mitad o será que más bien me voy y lo intento en otra montaña rusa diferente o sencillamente digo no me vuelvo a subir nunca más pues en el caso mío también he terminado el rediseño pues comenzó esa reflexión y el ahora qué pues el ahora qué me ha llevado a lo que yo les contaba ahora a decir yo ya no estoy como en el tema de rediseñar de quedarme solamente en el rediseño de mi asignatura sino en la incorporación de toda esta metodología de rediseño en la práctica docente el próximo semestre por lo menos yo pienso tomar una asignatura distinta a la que venía trabajando porque ahora mi idea es como darle continuidad al proceso de rediseño en toda el área de auditoría porque vemos que los impactos que ha tenido con los estudiantes han sido muy buenos entonces ahora queremos ver bueno y qué pasaría si nosotros rediseñáramos toda una línea completa del proceso de formación de por lo menos en el caso de nosotros de los contadores en el tema de auditoría entonces ya se vuelve parte de la práctica de lo que uno hace normalmente yo todos los días entro a mi celular o a la tablet y comienzo a buscar qué aplicaciones nuevas han salido qué jueguitos nuevos hay los bajo los pruebo y se me comienzan a ocurrir ya ahora muchas cosas que muy probablemente antes no las habría pensado porque ahora es esa nueva perspectiva que uno tiene en la aplicación de las TIC en su práctica y pues alguien dijo que la vida es como una montaña rusa subes bajas ríes lloras gritas te desesperas y al final después de ver el camino recorrido solo se te queda una sonrisa en los labios y la satisfacción de saber que tuviste el valor para subirte y en el caso mío yo le puedo cambiar algunas palabras y decir que el rediseño fue exactamente esto para mí el rediseño fueron subidas bajadas muchas alegrías algunos tropiezos dificultades días de desespero pero también días de muchísima satisfacción y al final ahora cuando yo me devuelvo miro mi primer curso rediseñado miro cómo está mi curso hoy miro mis prácticas docente en general pues creo que me queda esa sonrisa en los labios y me queda el reto de seguir haciendo y de seguir incorporando las tecnologías en el aula muchas gracias